Más de un millón y medio de turistas extranjeros visitaron el Perú durante el primer trimestre de este año. La cifra representa un aumento de 53% en comparación al primer cuatrimestre del 2023. Más de un millón de turistas internacionales disfrutaron el encanto de los paisajes peruanos durante el primer trimestre del 2024. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la cifra de visitas representa un aumento del 53% en comparación al primer cuatrimestre del 2023. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, los chilenos lideran la lista de visitas extranjeras al Perú con más de 259.000 viajes. Le siguen los turistas de Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia con más de 49.000 visitantes. El registro de visitas al Perú se mantiene en aumento y se estima para este año generar más de un millón y medio de empleos con más de 4 millones de visitas extranjeras, es decir, recuperar las cifras pre-pandemia. La mayor cantidad de turistas extranjeros llegan desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto de Control Fronterizo Santa Rosa de Tacna.